¿Qué tal? Llegamos a Lurk More Tecnología y Redes Sociales. Hace 30 años, el 26 de noviembre de 1985, Rodolfo Nerivela se convirtió en el primer mexicano en viajar al espacio. Su misión duró siete días, en que fueron colocados tres satélites de comunicación. El presidente Enrique Peña recurrió a Twitter para felicitar al astronauta, asegurando que su ejemplo sigue inspirando a México. Continúa destacando en las tendencias la supuesta amenaza del Estado Islámico a México y otros 60 países. En las redes destacan una gran cantidad de memes y un video de supuestos yihadistas mexicanos que rápidamente se volvió viral. Una grabación nos muestra en cámara lenta la gran energía de los rayos durante una tormenta eléctrica. Las imágenes fueron grabadas a 7200 cuadros por segundo. En Estados Unidos, hoy es el día de dar las gracias. El presidente Barack Obama, acompañado de su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia, estuvieron sirviendo alimentos a indigentes en un refugio de la capital estadounidense, a quienes la familia Obama le sirvió comida en el llamado Thanksgiving. En el menú no pudo faltar el habitual pavo y gravy, acompañados por vegetales, puré de papa, relleno y arándanos. Al lugar también acudieron algunos veteranos del ejército estadounidense que actualmente viven en situación de calle. Unas horas antes, Obama participó en la tradición anual de perdonarle la vida a un pavo. En los vídeos virales, esto es lo que hace a un gato muy especial cuando le ganan las ganas. Un hombre de la República Checa se salvó hoy de la cárcel gracias al sitio de vídeos YouTube. Jakub fue declarado culpable de descargar y distribuir ilegalmente software y contenidos a través de Internet. Por el cargo de piratería, tendría que pagar el equivalente a $3.700.000 pesos mexicanos. Sin embargo, sus abogados le consiguieron un acuerdo muy interesante con los dueños de los derechos, Microsoft, Sony Music y 20th Century Fox. Si grababa un video donde se disculpaba y hablara sobre la piratería en Internet y el cómo lo metió en problemas y éste conseguía al menos $200.000 vistas, los cargos por infracción de derechos de autor serían removidos. A cuatro días de haberlo subido a YouTube, esta tarde Jakub logró su cometido y continúa acumulando vistas. Algunos comentaristas debajo del video se burlan de la sanción y aseguran que esto, en lugar de reducir la piratería, promoverá que se sigan descargando películas, música y programas de manera ilegal. Y esto es lo más relevante del día en las redes sociales. Le invito a que continúe en Meganoticias.